Hola, soy Jean Piero y estoy aquí en mi casita, en mi cocina, preparándome para preparar una cena deliciosa para mí y mi amorcito. Mi mujer y yo, pues hemos adoptado diferentes tradiciones de diferentes países, ya que yo nací en Perú y me crié en los Estados Unidos y ahora vivo en Alemania. Y ella también tiene muchos lazos con los Estados Unidos, ella es alemana y ahora también ella está adoptando otras tradiciones, ya que me conoció a mí y pues nos consideramos una familia internacional. Entonces hoy día vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, que es una tradición que viene de los Estados Unidos y se basa en tener una cena con un montón de comida rica como el pavo, por supuesto voy a poner mis condimentos peruanos en mi pavito, pero al final del día la razón de esta tradición es dar gracias, dar gracias por todas las cosas que tenemos en nuestra vida, por las bendiciones y estamos muy agradecidos por muchas cosas, estamos agradecidos por nuestra salud, estamos agradecidos por nuestros trabajos, estamos agradecidos por que día a día nosotros nos trazamos metas y vemos que como con optimismo y perseveración las cosas que a veces parecen imposibles de la noche a la mañana se hacen, pero tienes que creer y nosotros utilizamos mucho la fe, la fe en el sentido de que hay cosas que parecen muy difíciles, que no van a pasar, pero nos enfocamos en esas cosas, trazamos metas grandes y de repente pasan y nos asombramos y sonreímos y al final del día pues damos las gracias, porque es así como ella y yo queremos vivir nuestras vidas, haciendo metas grandes y logrando esas metas y cuando logramos nuestras metas inmediatamente trazar metas nuevas, porque siempre cuando uno dice pues ya he llegado al nivel que yo quería, siempre hay otro nivel, siempre hay otro nivel, si no es dinero tu objetivo en esta vida, pues mejor salud o aventuras o viajes o metas de estudios, ahorita yo me he trazado la meta de querer aprender alemán y en eso estoy y pues quiero compartir esto con ustedes y quise poner este video aquí para que me conozcan un poco mejor, estoy agradecido por todos los amigos que tengo en Facebook y realmente me anima a escuchar sus historias y sus comentarios y ver las fotos que ponen y algunos de los chistes que ponen, realmente es bonito poder compartir en una red social que es el internet, el Facebook y poder uno mantenerse un poquito más cerca de sus raíces, de su gente y también como ver como uno cuando tiene la oportunidad de salir de su país y conocer otras culturas, como uno poco a poco va adoptando otras tradiciones y culturas y al final pues mira somos un mundo grande y realmente no hay fronteras, las fronteras no más son imaginarias y uno puede contactar a otra gente de diferentes países, aún en nuestra propia Sudamérica, tenemos tantos países, hablamos el mismo idioma, tenemos similares raíces y hay tanto que aprender de la gente que son nuestros vecinos. Bueno pues, gracias por dejarme compartir este video con ustedes, que tengan un bonito día y no se olviden de dar las gracias al final del día porque realmente todos nosotros tenemos muchas cosas por las cuales podemos dar gracias, ¿ok? Adiós, cuídense y nos vemos otra vez en otro video posiblemente. Chao.